Seguimos buscando sensaciones entrerrianas. Hoy presentamos el Carnaval. Para vivirlo con amigos, cantar todo el tiempo y bailar como locos bajo el brillo de la noche. Venía a Entraríos. Viví el Carnaval. Ganó Vélez, ganó Gimnasia, ganó Tigre. Me gusta que estés así. Y vamos a ver todos los goles que nos restan en esta fecha. Penúltima. Dale, nos vamos a Florencio Varela. ¿Les gusta? ¿Les parece? Vamos. Prato, golazo. Que dijo, me quiero ir, me quiero. ¡Gol! Mirá el turno, está más finito el turno. Quiere Zunga para el verano. 2 a 0 ganó Gimnasia. Como vos, Nachi. Como yo, exactamente. Qué lindo gol, cómo acomodó el cuerpo. Qué gran campeonato que tuvo Fernando Prato. Un jugador de básquet. Lucas Prato. Y aquí también definiendo en carrera. 2 a 0 para el Fortín. En Florencio Varela. Ganó el Lobo en la Ciudad de La Plata. Lo sufrió Quilmes, que está último colero. La fiera se va. Mendoza, el centro. Baigeti, que había empezado la jugada. Es el que la termina y la culmina. En este caso, terminar y culminar son sinónimos. No siempre lo son. Aunque algunos crean que sí. Aquí está. 1 a 0 ganaba. Observen esto. Taco de Vegetti. Taco de Vegetti, papá. 2 a 0. Ganaba el Lobo en su cancha. Y tendría la posibilidad de poner... Lich había empezado la jugada con una gran avivada. Poniendo la pelota en marcha después de la falta. ¿Ves? Tiro libre. La toca rápido Lich. Vendrá el centro. Otra vez Lucas. Taquito de Vegetti. Y el Lobo ganaba 2 a 0. Y luego Lucas, para poner el 3 a 0 final, ganó el Lobo. Y goleó. Ahí está. Pedían oreja. Pedían oreja. ¿Vio la apertura? ¿Vio la apertura? La vimos. Tigre jugaba con el Atlético Rafael. Al pase de Lucas Albertengo. Y es Juan Eluchanz el que remata cruzado para poner en ventaja a la crema. El equipo de la provincia de Santa Fe. Se ponía arriba Tigre. 1 a 0 en condición de visitante. Juan Eluchanz y el primer tanto del partido. Tan solo un minuto después, el centro de Martín Galmarini para Facundo Sánchez. Que se anticipa a la mala salida de Esteban Conde. Y termina marcando el gol del empate. Facundo Sánchez. Anticipándose. Y poniendo las cosas igualadas en uno. Con este resultado del descanso. Y comenzaba la segunda parte del partido. 6 minutos del complemento. El centro de Pablo Cáceres. Que luego de un mal despeje. Le queda a Gabriel Peñalba. Coloca la pelota en el ángulo izquierdo. Para el uf de Nacho Duano. Para poner en ventaja al matador de victoria. Faltaban 3 minutos para que termine el partido. Y Tigre iba a tener la posibilidad de uno más. El chino Luna. Mano a mano. Lo perdona. Y termina liquidando el partido. 3 a 1. Tigre le ganó. Atlético Rafaela. Por el frío que hacía ahí, el chino se sacó la cabeza. El mismo frío que hace ahora acá. En Alaska. Ya no sé qué luz me puede pegar más en mi espalda. Para no tener tanto frío. Vamos ya, vamos ya. Volvemos. Tenemos más. Siempre hay más. ¿Sabes qué? Decímelo a mí. No sé qué. No sé qué. No sé qué. Espera. εν ¡Suscríbete!